Todos nos venimos de nuestro país para darle un futuro mejor a nuestra familia, a chingar de aquí. Pero cada vez nos esperamos queremos agarrar el freeway y llegar a ese pueblo bonito. Por eso, hace una pregunta a alguien, ¿con pesar? ¡Pamón me apetece para llegar a mi tomexito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!